Es muy amplio su uso. Puedes tener en el móvil app para editar videos, fotos, texto e imágenes. Puedes transmitir desde cualquier lugar y a cualquier red social con él. Es ligero y potente a la vez. Puedes hacer con él lo mismo que con una PC, una cámara y una grabadora. Puedes acceder a las fuentes periodísticas sin tantos aparatos.